Y una de nuestras características como medio de comunicación es darle seguimiento a las noticias que le presentamos. Recuerda que en la emisión de las 9 de la mañana le indicábamos de una manifestación que se dio en el progreso Jutiapa con el saldo lamentable de una persona atropellada. Uno de los integrantes de Codeca por ello detuvieron la manifestación y esperaron a que llegaran fiscales del Ministerio Público las personas bloqueando el paso. Tenemos detalles actualizados que nos dan a conocer que ya fue capturada la persona responsable de atropellar a esta persona, a este hombre que lamentablemente dejó de existir de forma inmediata. Ramiro Alberto Miranda Cisneros de 32 años fue capturado por atropellar a integrante de Codeca que fallece mientras que piloto estuvo a punto de morir linchado a manos de integrantes de Codeca. En el kilómetro de 124 de la ruta CA1 es lo que nos actualiza la Policía Nacional Civil en la red social de Twitter. Así que ahí está la información. La persona, el conductor se encuentra en el hospital. La Policía Nacional Civil lo pudo salvar de que no falleciera en manos de todos los integrantes de Codeca que se encontraban furiosos por haber atropellado a uno de sus integrantes. Ahí está entonces la información. Estaremos al tanto entonces de lo que se siga conociendo en el transcurso de los minutos. Esté pendiente.